¡Suscríbete! Soy José Avendaño Me dicen el chiquirín De una familia muy grande Y ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos Logramos sobresalir Soy el tres Por mi clave Mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Con los otros mis enemigos Donde estamos al cielo Soy buscado por el área En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy prevenidos Compa Meño y Santiago Dos compadres del nivel Sin faltar mi primo Junior Ya saben lo que hay que hacer Ya saben lo que hay que hacer Somos gente sin adoense Quiero que lo sepan bien Con mis botas Mi sombrero Mi sombrero Mi sombrero es como me gusta andar Mi pistola diamantada En el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas Y el seguido me han de mirar Si valió suro de Bucará Esta noche va a parar Rodeado de mis amigos Y bailando los caballos Festejando el año nuevo Que si la la matará Ahí quedó mi compa El 3 Con dos y dos Edición especial Ahí quedó